ya que tenemos nos está funcionando el peluchito del Uday vamos a hacer, animémonos para hacer el register, aquí cual es la idea aquí es un reto más grande porque si yo registro un usuario por allá debo venir aquí a la página web debo poderme loguear con ese usuario si o que, eso fue lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, si yo logue un usuario por allá en teoría por aquí vamos a poner esto más chiquito que la ahí si, para que nos dé ya la dirección en teoría si yo logue un usuario por allá deberíamos poder registrarlo aquí, vamos a probar lo que debe suceder, entonces que vamos a hacer primer paso entonces por aquí en el pastelito tengo ya la página del register page entonces vamos a copiarme aquí la página del register page y vamos a ponerla aquí en nuestro samarin studio en la carpeta pages vamos a añadir para que le dije yo aquí en la página vamos a añadir un nuevo archivo vamos a decirle que es un form content page xml y esta la vamos a llamar simplemente register page nuevo listo, ahí nos quedó el register page ahora este register page entonces simplemente yo empalizo aquí pongo esta línea menos horizontal y más vertical y vamos a colocarle la propiedad title vamos a ponerle register register new user o cualquier cosa listo ahora donde tenemos el código de esta aquí nos quedó faltando una comillita por eso acá error listo y donde tenemos eso entonces acá vamos a ponernos vamos a copiarnos de scroll view a scroll view vamos a copiarnos todo esto ya, 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 ya y listo ahora el register es diferente al Uday ¿por qué? cuando registramos un usuario si le vamos a tener que pedir el password y la confirmación que es lo que no tiene el Uday por eso son dos páginas diferentes entonces observáis aquí que le estamos poniendo fácil voy a quitarle este padding este lo mejor lo manejamos por código y aquí dice pedimos el email el nombre pedimos el apellido pedimos el teléfono la dirección el grado el grupo pero adicional a eso vamos a pedir el password vamos a pedir el password y la confirmación del password y vamos a hacer que este password sea un password seguro mínimo ocho caracteres mínimo una mayúscula ahora minúscula número y un carácter especial y ahí con eso ya si jodemos pues ahí jodemos al password 1,2,3 bueno ahora vamos a tener un activity indicator y un botón de salvar si o que facilito no hay problema vamos a ver como opera esto mi señor entonces muy fácil entonces quien va a llamar ah bueno antes de eso antes de que se me olvide aquí en el register user vamos a ponerle esto que es el tema de las de como vamos a manejar las márgenes pongámoslo aquí y ahora si quien va a llamar el register page lo llamamos desde el login page entonces en el login page si no estoy mal por aquí en el login page tenemos el botoncito como se llama el botoncito creo aquí tenemos el botón de login y tenemos otro botón para el register cuando hagamos un register en click it vamos a cargarle ese evento que le vamos a cargar simplemente el register button click it acá y cuando nos hagan register button click it que vamos a hacer simplemente vamos a llamar esta nueva página que es vamos a llamar la nueva página de registro entonces le decimos await de la clase navigation de la clase navigation vamos a hacer un push y vamos a decirle que nos va a ejecutar un nuevo register page y esta si nos lleva parámetro esta va peladita si o que ahí vamos si o que taran o no ya que debemos dar la página probemos lo que llevamos hasta aquí si probamos hasta aquí aquí es muy fácil crear páginas y navegar entre ellas entonces aquí tenemos yo no tengo usuario le digo register el que nos muestra nos va a mostrar los datos del usuario ahí tenemos email aquí en el título esto es lo que nos sale pero es importante poner la propiedad title para que ganamos como un label ahí para ponerlo aquí arrebita es email first name last name teléfono adres grado grupo ahora que vamos a hacer vamos a darle vida a este botón de save entonces cuando le digamos guardar ahí que tenemos que hacer ahí ya tenemos que cuando le digan guardar acá en el register page ya vamos a colocarle entonces un evento ese botón guardar entonces ese botón se llama el save button cuando le hagan click vamos a cargarle vamos a colgarle a este save button vamos a cargarle el evento clicket y cuando le hagan clicket que vamos a llamar el save button clicket y en el save button clicket recuerden esto debe ser aquí privado y asíncrono pues privado está sino que asíncrono me olvido ahí está ahora que tenemos que hacer acá validar nombres apellidos entonces como toda validación es mi mamón yo ya la por aquí los preparé aquí las tengo es cuando le hagan eso entonces que vamos a hacer voy a copiarme todas estas validaciones ña 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 por aquí por aquí por aquí llega 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 hasta acá listo entonces venimos acá entonces el que va a hacer que va a validar vamos a ver que validaciones hacemos validamos que hayan digitado el email que sea un email válido por eso dice aquí en el método utilities tenemos el is valid email validamos que hayan digitado nombres apellidos aquí nombres apellidos validamos que hayan digitado el teléfono aparte de eso validamos que el teléfono tenga como mínimo a ver como es la cosa aquí eso que el teléfono tenga 7 como mínimo 7 y como máximo 20 o sea aquí tenemos que irnos a fijar en el proyecto web en el API cuáles son los data notation y tenemos que colocarle las mismas restricciones porque si no no nos va a funcionar que más validamos que hayan digitado la dirección que hayan digitado el password ahora que vamos a validar adicional recuerden que aquí tenemos utilities este metodito is valid password y el is valid password es el que valía que sea mínimo 8 caracteres que tenga al menos un mayúscula que tenga al menos una minúscula que tenga un número y un carácter especial validamos que hayan digitado la confirmación del password y validamos que la confirmación y el password coincidan si todo eso se cumple ahí si vamos a llamar este metodito que lo vamos a llamar el método register user y el método register user que tenemos que hacer tenemos que hacer un post pasándole ese objeto user password entonces vamos a definir aquí un método que también es asíncrono y como funciona el register user por aquí lo tengo entonces cuando le digamos register user que vamos a hacer mis señores simplemente vamos a ya lo saben ustedes ya lo saben armar ustedes son unos berracos con esto entonces va a lo que hacemos cuando hagamos un register user cuando hagamos un register del user vamos a decirle primero recuerde que el aquí que pide el objeto que tenga password y confirm password entonces que armamos armamos un objeto que llame user password confirmación que ya tenemos la clase como armamos este objeto con todo lo que hayan digitado en el formulario ahora recuerden que aquí tenemos el objeto el objeto lo tenemos que convertir en un json lo convertimos aquí con esta línea que es la json convert la serializamos y ahora el objeto json serializado lo tenemos que convertir en un http content entonces lo convertimos con esta línea luego ya le decimos que vamos a hacer un llamado y aquí el llamado es democracy api users ya no lleva las ni nada solito luego de eso hacemos un método y el método como se llama un post post async y aquí si me interesa ver la respuesta porque como el devuelve la id del usuario que acabo de crear entonces por eso decimosle que el result es igual a respond content read as string assign y ahí está si o que ahora le decimos si la respuesta si no hay status ok le ponemos un error pero si la cosa canchila bien le vamos a decir deserializamos la respuesta en el objeto user y armamos el objeto user password que es el que le tenemos que pasar al login page y luego donde lo tiramos luego lo tiramos a la página del home page y listo señores ahí ya debería registrarnos un usuario estamos o no estamos vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha y a ver si esto registra usuarios entonces va de nuevo corremos el aplicativo por aquí está el emulado entonces yo no tengo usuario y voy a registrar vamos a registrar una mujer que tenemos muchos hombres el correo de esta se llama nelly arroba gmail yo les pongo todo gmail para no equivocarme punto con el primer nombre es nelly y el apellido cual será epa es que bella este este corrector de laio eso me ve una belleza uno no estudia en el celular lo que uno quiere y lo que el celular le diga a uno listo nelly eh cual será el apellido ahí está vea frutado acá y me lo cambia listo entonces las validaciones vamos a ver si funcionan si le decimos 6 debe digitar un teléfono pongámosle aquí el teléfono cualquier cosa dirección esta pelada está en canada digo vive en canada vamos a ponerle carrera cualquier cosa es que es otra nelly fortada una aquí de poder más rica la 45 listo no es la de por allá la gringa listo supongamos que es de grado 10 y que el grupo es el grupo A si le decimos aquí 6 no pero es de ingresar un password y si nos hacemos los locos y le decimos 1, 2, 3, 6 me dicen no el password debe contener estas condiciones ahora si entonces nos jode entonces como va a ser el password va a ser nelly con la n mayúscula 1, 2, 3 asterisco para que nos canchile si le decimos 6 no, no es que el password no confirma entonces vamos a decirle que el password es nelly 1, 2, 3 asterisco 6 si todo está bien o pues vamos a ver tarán welcome nelly furtado nelly furtado no tiene foto ¿cuál es la idea? que ella se meta aquí a my settings y por aquí donde dice chain photo se haga su selfie pero esa la está y queda la foto esa la tenemos ahí pendientita ahora ¿por dónde? pero si esto nos quedó bien ¿por dónde se debe poder loguear a esta usuaria? si yo le digo aquí por la web nelly furtado debería loguearnos vamos a ver si le decimos aquí que la usuaria es nelly arroba gmail y la contraseña es nelly 1, 2, 3 asterisco login vea que la contraseña ya no es una que así no hay nos quedó guardar contraseña ahora busquemos una fotito por aquí de nelly porque también es importante que nuestra base de datos sea si me van a meter usuarios a la a la página métanle con fotito entonces vamos a decirle imágenes y vamos a buscarnos alguna fotito de nelly furtado una que no sea muy grande para que no se nos quede muy pesada esta está muy grandota esta está bien apenas está de 2.17 por guardar imagen como vamos a guardarla como nelly ahí está tarán ahora vamos a decirle aquí my settings y vamos a cambiar la foto de nelly furtado aquí está en descargas por aquí tenemos a nelly donde se me que se me hizo nelly a johnny ah bueno tenemos que poner a johnny vean yo de rollo no lo he metido nelly es esta ahí está entonces si le decimos aquí save ya nos quedó aquí nelly furtado con fotito si o que ahora si venimos aquí al aplicativo bueno aquí vamos a darle simplemente para atrás si yo le digo si vuelvo a longuearme como nelly nelly como es la cosa ya arroba gmail nelly.com y el password es nelly un dos tres asterisco si nos logueamos white con nelly furtado y ahí ya nos apareció nelly furtado con su fotito está caminando o no está caminando ahí vamos listos señores que no el campo de foto no es obligatorio si yo quiero ahora lo que podemos hacer es ponerle un avatar cuando un usuario no tenga foto para que no me quede ese hueco ahí buscamos como una foto genérica que es así la subletica no más de una persona porque se ve muy feo ese hueco no no ese hueco que le podemos poner un avatar en el método en la propiedad que hicimos full lane le ponemos una foto quemada de una bata y listos señores bueno señores eso es todo por hoy muchísimas gracias si le ha gustado dale dedito arriba nos vemos en la próxima clase chao se cuidan como es que le digo aquí allá siempre me